Colombia suma un total de 5.379 contagios por el coronavirus. En las últimas 24 horas se detectaron 237 casos nuevos, así lo informó el Instituto Nacional de Salud. Para el departamento de Antioquia hoy se han identificado tres nuevas personas infectadas por el coronavirus, para un total de 452 personas. Estas personas nuevas están ubicadas en la ciudad de Medellín. Tenemos que son 220 hombres y 232 mujeres. Tenemos recuperados 269 personas y activos tenemos 179 más cuatro personas fallecidas. En Antioquia la cifra de contagiados ascendió a 452 y en la capital antioqueña 162 personas han logrado recuperarse del virus. Un municipio que ya haya recuperado todas sus personas infectadas por el virus no significa que está libre de virus, significa que hay que buscar más que las personas que tienen síntomas como tos, carraspera, malestar general, deben de informar a través de las líneas telefónicas que tienen los municipios para hacerles una asesoría y identificar si hay que hacerles un examen. Los municipios con mayor número de casos activos en el departamento son Medellín que registra 108, seguido de Bello con 33, Copacabana y Envigado con 7, La Estrella e Itagüí reportan hasta ahora 6 contagios y Caldas 2. Hospitalizados 15 personas, 8 de los cuales están en unidad de cuidado intensivo, 7 en sala general. Tenemos hoy 11.382 pruebas realizadas. En las últimas 24 horas, 11 pacientes más fallecieron en el país por cuenta de la enfermedad. Este domingo fueron procesadas 6.053 pruebas de COVID-19.